Ehm Bueno chabelo 551 puntos de maestría ¿Cuántos puntos de maestría tienes Wolfo? Maestría moja 391 Lo ves en tu colección Ahí te aparece 391 Eso es el... ¿Qué? 391 391 Bueno chablim Llegó el momento de decir adiós Con colchones Spring Air Hiciste un buen trabajo pero ¿Qué tal la banda? Si te he fallado te pido perdón Solo te calientan esos tipos Es que tu dejas abierto el... Tu dejas abierto el... ¿Qué es esta madre? ¿Qué tiene que salir de esto? ¿Tiene que entrar a Mosquito o a Aron? Aron ¿Puedes mandar el mensaje a Mosquito? Dile que se apure ¡No te dejas! Tiene que ir... ¡Acai! ¿Cual fuimos? ¡Ahh no vi que po... ¡Ah la verga! rayos a ver a ver aita mosquito el mosquito loteria buenas noches había un rompecabezas en soriano y de mil piezas de goku estaba chingado ya estamos todos que vas a ir amor no mames me ferie con gym vato buenas noches dos básicos me metí ahí buenas noches no nos escuchas mosquito no nos escuchas nada mas es leper muy grosera esta gente no nos escuchas we baron tu nos escuchas baron baron ya jalo vato ya se dio cuenta mosquito que no nos escucha ya nos escuchas mosquito buenas noches buenas noches es lo que estamos haciendo y todavía nos dijo que grosera esta gente y vos que no contesta cabron te contestamos pero pues no nos escuchas we bueno yo te contesté por mi parte aaron es un chico grosero nunca contesta no aaron es un grosero no se como educaron a ese muchacho pero nunca dice buenas noches no tiene nada de buenas wey perdió méxico ni lo menciones wey no manches te juro cabron que iba a ser la apuesta de es del 1-2 wey así tal cual lo pensé antes wey no lo menciones wey Fui a depositar y tu al pedo Si quedo 1-2 O 2-1 no se como se diga Fui a hacer el derecho wey Pero lo deposito a maquinitas wey Yo si con mi cara de verga ya ni pedo no Y luego wey mete sus primeros dos goles México Y al final Vamos al Ricardo Largos Un like Que agradable sujeto Muy bueno Y te digo wey Lo puse para maquinitas wey así Ya choco aire Y luego solo era picarle ahí Saludito de Aarón Manzana teca Puta esa Aarón es muy famosa Todo mundo lo saluda Pero muy grosero Pero muy grosero wey no contesta Yo no se que le pase ese tipo wey la neta Si fuera en piqueza Le al final mete su gol El otro tipo y yo dije Que nada mames Quedo tal cual como lo dije 500 pesos iba a invertir Cuantos México metió Cuantos goles metió México Cuantos México metió goles A huevo Dos wey Dos y uno metió Entonces gano México Si pero Ya lo eliminaron porque le faltaba un gol mas Ah no chingues Esa madre es por goles no por partidos Es por goles wey Siempre ha sido por goles El fútbol siempre ha sido por goles Osea los puntos que tengas Bueno los goles dan puntos vaya Tengo entendido Que onda mamá Dicen Juan Carlos Que onda mato como estamos Saca ya los placazos no Pero la neta no merecían pasar wey Gracias gracias por su like Que en México no te merecía pasar No manches si Bueno no lo vi Escuche porque se escuchaba nada más Nadie lo podía transmitir Y como no tengo tv Pues tampoco lo pude ver Solo se escuchaba así como Como estaba destacando México al principio Ya después chupo aire Sobres Saca ahi los Una kawasaki Aquí Que sera bueno contra ese Dario Puta madre un Dario No lo vayas a pediar vato No 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 Tratare de no Es que la otra vez lleve este Mosquito Tp Mosquito a Aron Si van a ir entonces se vienen a Ishma Yo si Si Aron dijo que si Lo estamos grabados Lo grabé Vamos a ir temprano Si voy Una noche Una noche No yo no puedo temprano Yo trabajo el viernes Yo salgo a las dos Yo salgo a las dos Yo salgo a las dos Igual trabajo temprano Oigan Pero Que les voy a decir Aron ya fue a Ishma alguna Antes Que ha sido Ishma Una Cámbial Solo ábrelo y pon el primero En vez de las botitas Ya viste El de la bolita Solo eso Tengo unos legendarios 200 pesos para gastar en Ishmaquil Si me da Madre Dios Si Puedes comprar como 1000 pares de calcetines Ya la veis Ya viene el remate vato 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 están a 8 A 9 pares de calcetines Por 50 Vato No La neta we Y son personalizados Mira a ese caucasico perro Luce en arcana Nada mas Chinga Esta hasta mamado Si Si También la mama we Ma Rayado Rayado A ese chingao No me te digo que Tres no aprietas A ver si así rota ese cabrón A ver si así A ver si así Mira a mi La cama El galio que nos toco El galio que nos toco Pero tiene lluvia de espadas Están quemados Todos Todos Empezamos por estos tres Los primeros tres ataques Contra campeones Un serillazo Cuarto circuito Oye Wolfo ¿Crees que me puedes ayudar Con el sistema eléctrico De aquí del cuarto? Chimon Chimon Va a tirar el refri Allá Voy a tirar paredes Allá Pero voy a comprar mañana los, ¿cómo se llama? Los, los cables en, en... Amor, dame mi medicina, está en mi mochila, en la parte de adelante. Pues voy a preguntar. Medicina de higiénico. Voy a preguntar que este cable es bueno para, 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 ¿cómo se llama? Para un refrigerador. Es que ahorita con, con el clima. ¿Qué? Una extensión. No, no con extensión. Ah, es la manteca de cacao. Sí, se me resaca mucho, ¿sabes? Pero, pero no tan, no tan así, güey. Voy a tener que abrir el socket. Tengo ahí pegado el refri. Voy a con él, cuidado. Hay del Darius allá. Están todos ahí. Cuidado, activó su W. ¿Qué te activaste? Tiene fantasmal, eh, tiene fantasmal. Van por ti, rojo. ¿Qué pedo? Un flash. Es que, tenga cuidado porque es una Ashe. Esa madre, relente y su madre. Es Ashe, su fuerte. Sí. ¿Y quién es el? No mames, el Darius es el... ¿Porte? ¿Pero? No, Darius es el ADC. Es lo más seguro. Se han generado súbditos. Síndra, no creo. No va a ser Ashe con... Es Malzahar. Yo... Ashe Malzahar. Yo diría que es Ashe, es Síndra. Yo igual digo que es Ashe, es Síndra. Yo creo que es con el Darius. Síndra que él. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Síndra. De Malzahar no es. Yo sé que es el Darius. ¿Pudimos comprar un algodón de 80 centímetros? ¡Ay, te dije que no! ¡Ah, mamoncita! ¡No más level 2! ¡Qué tierno! Vamos a esperar niveles, 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 niveles ¡Ay, Syndra! Acércate y yo vamos a subir a nivel 2 Vamos a matar el cabrón, porque cuando te lanzas, te va a empujar Dale, dale, dale Tengo, no tengo el No, soy muy fuerte De que está a punto de morir, amor No me crees, fiche pende Dime cuándo me hacerás Eso te dije, están rotísimos esos dos Dime cuándo 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 Dime cuándo Te quedas o te vas? Ayúdame a pushar, necesito irme Si no, no tiene caso que me ha llevado dos kills ¿Pues si vas a estar tosiendo? Yo no puedo A la madre Tengo toso por buzo, toso porque tengo sida A la madre A la madre Vamos que le caemos al Darius ¡El osito! A este, ¿no? Maradona Putazo, putazo Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no hay huevos, vato Hombre, no hay huevos, vato Hombre, mira eso, van a matar Venga a su madre Ay, Jesús, bendito Listo Falto huevos, señores Falto huevos ¿Sabes que hizo falta, güey? Huevos, huevos Si, al... Vamos a sacar No, no hay huevos Nah, un despertice a mi flash No puedes despegarlo, es que rojos Eso no importa, lo puedes... Yese cochino, puedes agarrarlo ya, güey Wolf開 o no wolfo, esto de... Eh... Tendremos como... Ya no, ya no, ya no Como 300 minions en contra Je, todavía no hay pedo Je, todavía no hay pedo Je, je Shhh A la verga Buena, pero, ya no puedo ir A menos que venga y... A la madre Cuanta vida me bajaron Ventaja que tengo la linea pusheada Robert dame chance, ahorita yo te digo Ok ya, dame No tiene placer masajar No tiene placer masajar Ahorra tu mana muro La cintra no consume mucho mana Voy a tratar de stunnarme Voy a tratar de stunnarme No pues el top si es malo como dice su nombre No pues el top si es malo como dice su nombre Como se llama soy malo Si yo te digo Lo bueno es que Syndra tarda mucho en pushar un gordete Yo le digo que daño Escucho como te aman mal Here The Vestron responde No, lo que pasa es que estoy en el bulte en la parte de adelante Este bulte rosado En la bolsita de adelante En la bolsita de adelante El T Estas farmeando las H Que bueno Que buen servicio Que leteo Como Vamos Van a ver a Hey cochino Ya me vieron Si, ahí voy para allá Ahí viene el Malzahar Tiene R Este bato no lo veo Si, aún tiene R igual El Galio Ahí voy para allá de mi bot Me quedé esperando Dale, ahí está amor ¿Dónde está el Darius? 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 A la verga Si está el Darius No mames Se llevó el dragón A la bestia Si estaban ahí ¿Cómo llegaron acá? Ya subió a nivel 6 La Ashe, brother Si lo mata Pon un guarda ahí, amor ¿A quién? Venga, tu madre Dolores Me mató Me mató Ármate un poco de daño, Galio Porque Para que Cuando tú metas un poco de daño Estos tradeos Pensé que te ibas a hacer daño Mágico ¿No? El... El cómo se llama Vamos a estar armando full time Ármate Si ya te vas a armar al ITMS Pues mínimo Ármate ¿Cómo se llama? El abrazo demoníaco ¿Qué corazón invoca la tormenta? Ah, chingados ¿Pues quién se llevó el dragón? El Malthagar Ah, entonces el Darius Y el... ¿Cómo se llama? Y el jungler ¿No estaban ahí? No No, pero roto antes la bot Lo que vi entonces fue el Shelly ¿No? Ya decía yo Entonces si está ese cabrón Por eso dije Ah, voy a empujar we Y luego pura verga No estaban ahí Estaban con Shelly Que era diferente we El Darius tiró a Shelly Por tres placas Ah Otra vez Ahorita en 6 segundos me lanzo Contra la Ashe Ashe Voy a guardiar lo más seguro Contra esa, ¿no? Ok, voy, voy, voy ya Oye, que me stunio Ah, bueno Ah, tira el pinche W Estos maricas Que verga Piensa que están haciendo Vamos a matar con una W Al menos ya lo mató un mosquito Se ha tirado Que asco El jungler fue ya arriba contigo, ¿no, Wolfo? Ya se murió Ya revivió Ahorita no sé dónde está Lo maté Lo maté Lo maté, pero me alcanzo a matar Lo maté Pero el... La manteca de cacao ya no existe Ahora es bálsamo y de... Ah, perro Siiii Porque fui a la farmacia Se preguntan Tiene manteca de cacao ¿Qué es eso? ¿Esperamos acá? Eh... ¿Cómo me va a quedar? No, no, no Estás muy sospechosa con ese oráculo, amor ¿Se ve? No, obviamente Pero espera que se acabe Para que salga ¿Qué pedo se fueron? ¿Qué pedo se fueron? Ah, se fueron a mí ¿Se fueron a mí? ¿Qué pedo? Vamos, voy a apuchar eso El de ser mi gran no... Tan 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 tan... Al tiguito Al tiguito Cuidado, te va a stunear esta puerca Te va a tratar de stunear Los montuarios caerán Eso corta curas Hace tiempo La historia fue escrita con garras Siguiente Jajajajaja Siempre está el viego allá, mon Están haciendo la 13-14 Va a cruzar ahorita Que van a pushar Y va a cruzar el viego Acá no tengo para cuidar Ya no va a salir de ahí Amor, no un aliado Cosa de la vida Pero ya conseguí el ítem Que necesito para... Lanzarme Ahora voy a hacerme Resistencia mágica Porque miren Y aparte hay un malsa Vamos a pushar rápido Y ayudamos a Mosquito al Dragon No y no, no hay base No hay No Manyu La tormenta me llega No hay No hay Que van Con un Hay un Hay un Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí Ok Ay me cago en todo Alguien, tócalo Me mata Todavía, no sé Asesinato doble Chinga su Uy Exactito, mano Ahí se están haciendo el de Heraldo Me llevo a la verga Ya tiramos torres, lo bueno Rota como, empieza a rotar, lo garras, lo garras, lo es macizo Ya se murió Buena Jaja, me dio la flecha Malaron Pelado, pelado un enemigo Pelado, pelado, el ven El Daris, el Daris tiene, el Heraldo, de nuevo Seguí a lo vi, creo que lo va a tirar Lo va a tirar eh Si, eso va a ser No Ahí se va, voy a mi línea Solo se va a hacer escurridizo, quién son Si, se va a hacer escurridizo Este tipo ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene Lo robe El tele Jajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajaja Uno no sabe Uno no sabe Uno no sabe Para quien trabaja, la neta ¿Dónde estará? Eh, ¿se la he escuchado? Se le está pasando. ¡Matea! ¡Pendeja! ¿Crees que lo matemos? ¡Eh! ¡Puedo seguir puyando! ¡Ven aquí conmigo! Deja que Galio vaya... Se cae su torre pues... Ya dieron plan chicos esos cabrones no mames... Ah, pero si fuéramos nosotros... Mmm... ¿Cómo? ¿No hay masacre? Voy a flash, voy a flash. Vamos. Misión completa. ¡Ay! ¡Corre! Ah, no está allá el viejo. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Hijo de la puta madre! ¡Jajaja! 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 Voy con la llama a tirarme tonto a la verga... No tengo a Mikael. En la verga... Un Mikael me hubiera servido... Un Mikael me hubiera servido... Un Mikael ya para la... Sería para la flecha de Ashe. Un Mikael me ha cerragrino. Y, por eso hay que escoger... ... enorme fase de Ashe. Uy,nings Kill the while balling... Ya tengo al Mikael... Me hubiera pasado. Un Mikael... Un Mikael... Un Mikael A la verga Lástima Lástima Margarito Estoy saliendo y ya me volvió a morir Ah si pasa Ojo ¿Qué? A la verga No tengo un Michael, amor No mames No tengo un Michael Pero si no manches No mames No mames se pasaron de perca con su stun Que es esa mujer seria asquerosa Me parece que la cindra ya ni coge Dime cuando, cuando, cuando ¿Cómo hace robo de vida? Tengo, ¿Cómo se llama eso cuando Sientes que está acelerado? Sida Sida Cuando tienes acelerado, ¿qué el corazón? Ajá, cuando sientes que estás así sentada Tachycardia Hemorragia Hemorroides Cuidado y le llegan a Aronx Aronx los Dame chanese, dame chanese, brinco contigo Brinco contigo Putisima madre Nadie te coja Ojalá, ojalá Ojalá Ahí van todos para allá, no sé No quiero cruzar ahí las hierbitas No quiero armar la gorda No, no, no quiero que están allá No estamos juntos contigo Vamos a hacernos el dragón Vengan acá, vengan acá Ya matamos a todos Diganme las frutas Aronx Algo así me hicieron a mí No tengo un Michael Silencio Tíralo ahí Habilitar Cucucucu Cucucu Atrévete Salte del closet No, eso dijo Lucian Quitate el nape Déjame casarte Que nadie más Ponte hype Prendete Sacale chispa Ya ni cogeron tirarle prender Una cuba de ver esa Aron Una cuba de ver esa Aron Una cuba de ver esa Aron Estaba en el 2012 Estaba teleportando al LoL1 Ahorita si quisiera ser vivo A ese Aron le vale verga lo que le decíamos Le decíamos armas de daño Un poco lejos Es el Darius vato El Darius era un vergo de mi Ah vale este verga mismo Te lo dije hace nada No con tiempo te lo dije Te lo dije no Te acerques ¿Quién dice eso? Niko Niko Porque Niko es de economía Ay ya agarra los puntazos A la verga vato Pinga a su perro Que perga No salio Nos van a ganar así Quienes velo Venían muchos de bots Mátalo 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 El ratero ¡Chingan la madre! ¡Vierga! ¡No mames! Que se muere el pendejo El negro mató al negro Nos van a ganar así wey no mames Jajajaja Tienen un vergo de stump que... Dada de que no te has habido que ta Orange El mori lo mata al mori La arroña ni coge Ve que estaba cerca, ya se alberguean tres veces Ah Se compraron todos botos de tenacidad, verdad? Si Perfecto Yo me compre otra Ah, escondio Porque mañana van a descansar No, es tenacidad de resistencia magia Es de acá Que da tenacidad Que da tu torreta ha sido destruida Campanita no es la primera vez que te explico Que pedo Ahí viene el capítulo de vos Ay dios mio Ay dios mio No Vete de allá, Wolf están llegando todos allá Mira el mapa vato, ve por acá Aquí dice sexo vato Maaa Ahí me voy Dice sexo pero se van a coger a alguien Mañana lo vas a matar Madre, mañana Tarde en Juta de ejercicio Ay se metió Wolf ahí entre 4 Vamos a ver que sale Estoy nervioso la verdad Cabrón pensé que le iban a seguir No Mosquito yo había tirado hasta las bolas Jejeje Te ayudo carran La Nami que fue a ayudar A ver que sale No se lo pienso No mamo Que dijiste que se van a Vamos a perder Dijimos que Pero wey fue trolleo, se metieron entre 4 solo A ver 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 Se metieron Mi torta Todos haciendo libras Jajaja Jajaja Se comió a mi tana No se comió a mi tana Se comió a mi hamburguesa No ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Nooo Se comió un hamburguesa Ahí te va a jalar el Dario y dice Que vas a chupar pito Hace el Dario Todos los hijos de la verga Ah Yo tengo flash El flash va en la cara a Gashi Esto no hace corta curas vato Yo tengo corta curas Ahí hay un guapo No Estás solo Nooo Jajaja Jajaja Serio Eso, eso, eso Ya entro ahí Gario No tu esperas Mira ese s*** ¡No, no, no, no! Tienes a los demás, de ultimo a Galio ¡Uy! ¡La libre! ¡Duras penas, chamolines! Buena, 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 buena Tenemos libre la vía acá ¡Ay, no, no! No tenemos libre ¡Tiene inhibidor! Yo hago dragón ¡Estoy listo! No, no se puede ¡Ay, chingos mío! ¡Hala! ¡Pues piren mí, tan que sea! Yo puché a Kipe con Galio ¡Chingado! ¿Por qué ya salió tan rápido el Ashe? Yo era la primera que matamos Voy a top Me dejan tan corta Lo voy a pensar ¡Jingar! ¡Qué солicadas! ¡El que no me importa, ¿es la puta madre? ¡O no me muestre más daño! ¡Tennerito en la jungla! ¡Papito, corre, papito! ¡Papito, corre! ¡Están llenos juntos, todos están cagando de miedo! ¡Vamos a ganar! ¡Troles! bueno mamá hay que ir a cuidar a Lucian velo! hay van por el wey esperense, esperense hijo de esa puta madre, hay van a med wey voy a pushar una oleada mas vaqueo, retrocedan hasta la primera torre ya estas vamos a seguir indicaciones de la RSA A ver que sucede A la perra Puta madre Muy bonito En plan B de pierna En plan B de pierna Voy a pushar No tengo miedo todos contigo a la perra Creo que te pillaron igual Si, yo digo que vaquedas de una vez voto Para la lista es perra mano No, todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no, todavía no A la verga Que me borro tanto Puto Diego Mira, pueden haber tirado mitad de inhibidor Pero el primero me dice por el gym, bueno Esto si, guato No hay chabot No hay chabot No hay chabot ¿No sospechabas? De hecho, ¿por qué entras en 4-4-4-4? Mira tu madre Es Darius Ahí está Mátenlo, mátenlo de rotero Dale, dale, dale No hay chabot Mejor pero que aseguraron antes que le tire R a alguien Sangre a la usanza de la tierra El... Peche viejo Se escapó a la... Uy, qué miedo Yo me voy Y con ustedes saliste más roto de este parche ¿Te roto esa madre? Ya huevo que digo Creo que muchos ha de ser Es que esa madre que se stackea, ¿qué es? Ahorita te digo El círculo que sale No veo que dice 40 ya Ahorita te digo Tienen cuidado con la flecha de Ashe Vamonos Vamos a parón directo Ahorita te digo Es... Cuidado Nesco coño Estamos ya no contigo Mosquito Los demás En el momento se fueron allá a perseguir El... El... El suporte Ahora sí te están partillando Neko ¿Por qué darán atrás de Neko para acá? Avance Hay pan con ustedes ahora, wey Vamos a hacer el phantom Salganse de ahí porque hay pan Como... Están yendo juntitos esos pinches putas Yo tengo como un policía de México Llego a un pasajero Efectivamente Se lo hicieron A la verga Jorge Se llevaron el varón A todas las hechos Se metió mal A su cueva Es nuestro último dragón, camaradas Ahí voy para allá Están allá Peinando el área Eh... Va a estar cabrón Están juntos, wey Qué pedo Yo digo que... Armemos... Fetch ¿Sabes que Fetch? Cheque... El... El oso, tú no Ahí estás en sushi en dos segundos Es... Es... Es daño de campeones, mosquito Daño de campeones adicionales ¡Eh! Tengo su perra puta asquerosa Maldita Se le caerón, güey ¡Ay, güey! Lo vi aquella la fecha de Ashes ¡Ah, la verga me borraron! ¡Mátalo, matalo, matalo! Ay, estoy silenciado, pato. Ya, dale. Ay, tienes el uso, eh, chupo. Mira a esos muchachos en el mid, aunque sea. ¿Cómo te lo digo, Aaron? ¿Cómo te lo digo y seguimos siendo camaradas? Lo bueno, como me gustaría que tengan esos wads azules que puedes poner a los lejos antes de entrar, ya está viendo que están cambiando. Ay, no. Pero no será, boludo. ¿Qué es eso? No le podríamos decir a un cabrón que sólo tiene 15 puntos de visión. ¿Yo qué? Con el wad pues ya lo sabemos, no hay pedo. Escaro, no mames. Tú pareces nuevo, wey. Mira, si cada ward da 3 puntos de visión, colocarlos, ¿cuántos wads se ha puesto? 7. 7. 7. Matemáticas. Yo lo sé, man. 5, wey. Apuesto. 6 wads. 5 wads en 32 minutos, por la puta madre. Ahorita deben tener cargado 2 todavía. Ahí voy a poner 1. Ahí está. Ya no tengo 1. No tengo 1. Ese fuiste. Era nada. Era nuestro dragón. No solamente se lo llevaron, sino que le dimos oro por eso. Sí, le dimos oro a todos. Hay avaltarios ahí, mamando, verga. Los humanos hablan con palabras de cachorros. Yo ya andas solo, mamando. Será que tengas misión, ¿verdad? Tiengale. Sí, teníamos. Vamos a esperarlas igual. Vamos a esperarlas, vamos a hacerles lo mismo. Es el momento de... Hay que empujar bot. ¿Puedo empujar bot? Ya está empujada bot? ¿Por eso? ¿Por qué no caiga el...? Ah, sí. Ya está empujado mid. Ah, ya tiene. Ahí se agarró una nex. Ah, no, mierda. Corre, rober, porque te lleva la mierda. Buena tiró. Al menos tiró. Un momento de tirar acá. Ay, regreses, hijo de su pelo. ¿Puedo vender mid en the ward? Bueno, boludo, si no se agarran ya vale una perga. Voy a tirar inhibidor. Voy a presionar un poquito más y tiró inhibidor. No, es que están cuatro. Y si me suena la síndrome, me tiré de guerra en el mal, saca ya vale. Ten cuidado, ten cuidado. Ay, para el Diego, ahí para el Diego. Ah, mamo, verga. Ay, vamos a pegar, tiene inhibidor, tiene inhibidor. Directo, directo. Con eso es mega ward. Ahí se va, mira. Ahí se va, ahí se va. ¡Corre, rober! Un momento de correr. Están buenas las kills. Sí. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si te invito a una copa... ¡Activa esto, amor! Ay, padrino. ¡Ah, por el cual morí! De hecho no, agarraron a Mosquito y entré a ayudarlo, pero también mataron, maté a la Syndra. Te mascate a alguien, no? Maté a la Syndra, si. Ahí va a salir varón, carnales. Ya con Flash, me chingo a Lashy. A Lashy, a la Syndra o al viego. Los que no tienen Sonya, si les hago focus, tienen Sonya y me matan. Tengo que tener un reset, aunque sea. Ahí están ahí a los putitos, están esperando ahí. Eh, están cochinos esos cabrones. Dito cuatro, cinco paros. Den chance, den chance. Ahí dan todos ahí. No, son cerdos de esa madre. 250 paros, denme chance. Aquí las ganas de estar perdiando gente. Se asoman rápidamente. 200. Ay, se agarra una Neko de nuevo. Baquea muy rápido. Rápido, paquea rápido. Que no te vean baquear, eh. Con ese cuerdito tengo para mí. Vamos a presionarles. Ya salió Gerardo, güey. Ya salió Gerardo, güey. Porque se está... Ah, está, ya tengo para mí. Tiene chance. Vamos a Dragomo. Vamos a Dragomo. Me hacen gasto, güey, para la MS, Wolfo. No mames, neta. Sí, güey. No quería ir. Ni siquiera sabía que tenía era, pero... No quería ir. Deme, deme. Ahí estoy yendo. No empiecen, no empiecen, no empiecen. Tira, qué poder Neko. Esos de... Bueno, de Mela si hay o no hay. Coño. Sería bueno iniciarle. Yo le haría poco. Bien, el mal se agresan bot. Podemos iniciar. Lo veo por acá. Si quieres flash, Wolfo. Si quieres flash. Trata de agarrar a alguien. Ay, ya. Buena, joder, Dragon. Buena, Wolfo. Ahí está el Darius atrás. Vamos, pues. Ahí está la Syndra ahí. Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar. Bueno, ya nos vamos. Vamos muy. Vamos a hacer el nocesto porque ya valieron pergh's los dos manos. Oye Narva. Vamos. Vamos a Вам. Backeamos, quitamos lo que quieras hacer. Y vamos a main. No, tiran el inhibidor en el top y de mid Ay, va a tirar el inhibidor en este caro Bueno, voy a mid, voy a mid Pero podemos hacer varón, güey, para que chuga más rápido, ¿no? Podemos terminar, de hecho 19 segundos Que no caigues de gordete Sí, se cagamos, se cagamos Tengo su madre, a la verga Terminen, 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 huevo, huevo Las torres, las torres, terminen Que te divierte el Dario Ah, huevo Easy top Topo easy Qué fácil Me estaba cambiando Comiendo Yo No No, por qué No, 14 puntitos, perro Si se lucieron Se lucieron Se lucieron Fernando Nah mira esa nami ni me dio dañon pito Chinga y le dio honor Coño Se hubiera dado Galio que mas me ayudó Chinga Galio Aunque casi trollea la partida Pero bueno Que? Puedes doblar esa camisa que se acaba de caer Ah Ahí empieza Ahí empiezan los canorras Osea ya Veo eso feo No No lo quería decirme con su muerte No, yo me llamo SIDA Vato Aceptamos Si te invito a una copa Y me acerco a tu voz Si canta Lucian Si muon Si muon Que? Es Lucian Como vean los sardos Ese Mosquito Cualito Acá anda wey Cuy Verá Estoy listo para sacar un cazante Wey Che Tom 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 Si señor Si señor Si señor No hay huevos No wey Si quiero ganar no perder O mejor aún Saca un alcha mid wey Yo no soy el mid No importa vato Doble mid no hay fero No puede funcionar A veces funciona Si te invito a una copa No hay fuego No nada No hay 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 nada ¿Qué? Si!? No hay nada No hay nada Si te invito a la mentioneda Siente el poder de la naturaleza, papá. El aroma, ¿sabes? Siento como... A perro. Ah, se va a estorbar. Voy a poner... Va a estorbar. Entiendeme. ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Ah! Hay un Varus. ¿Qué quiere decir? Otra vez Romeo Santos. Dame y Romeo Santos van a ir juntos. Lleva Lux, ¿puedo ir a Kai'Sa? Sí, sí, sí. Lleva a Jhin. Jhin? No lo sé. Es que cuando llevo Jhin es porque hay dos Squishies, pero no sé si va a llevar un tanque. Aparte hay un tanque allá. Hay que que baje con Jhin. Yo no me fideo. Una Katarina y una Neko. Dame. Creo que ese Neko es el soporte. Me huele a que sí. Pero... Ay, como te huele. Viene muy cantante el día de hoy el racho. Ay, lo veo. Y eso que no puedo cantar porque me duele la carga. Ah, bueno, coño. Imagina. Es que impresiona la Neko que nos está diciendo. ¡Ya, amor! ¡Cállate la verga! ¡Cállate la verga! ¡Cállate la verga! Es un aneko soporte. Es un aneko soporte. ¿Qué fue lo que dije? Ay, Diosito Santo. Ay, no. No, no. No, no. No, no. No te subas. No te subas. Ay, a chinga. A chinga, 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 chinga. ¿Qué está pasando ahí, señor García? Oh, con ese Varus con Fantasma. ¿Cómo están? ¡Salosito! Ya no puedo gritar. Me duele la garganta. Otro chingado viejo. Así es. Otro chingado viejo. Pero... Ay. 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 ¿Quién puso eso al ras? ¿Así vas a dormir? No, está más bien. Pues si estaba bien. ¿Tú lo pusiste así? Poli, quítese la suerte. Yo digo que lo ponga... Ah, no. Por invertido. Eso está grueso, ¿verdad? Sí. Mmm. Es de la larga. 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 Sí. Ya nos caemos. OK. Pfff. Hubo si te caen. ¿Of finally? CaaNCaNass. CaaNCaNAS. CaaNCaNAAAAS. Jajajajajajaja. Era robo Llena guea... Jajajajaja. Jajajajajaja. MGM-Hahm... M transformed in which counterparts community. Pucuta también! Cfft quotalo. Jajajajaja. no te preocupes mosquito de aquí a unos cuantos meses ya va a haber skins bailes lo que quieras a cariñosas a la pérdida 7 con dos rayitas eso te diría cuando están invadiendo y vamos 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 a un poquito pues solo es un hola hola nos van a ganjar nivel 2 estoy 100% seguro un hombre pura vergüenza no te digo juega una vez chingona y luego la vamos que la pedimos que quiero ir a casa una catarina de que dijo mosquito es nikon si es el barro de verdad a chingar o a lo mejor el barro agarró la skin de nikon ya lo sabremos ah este el pie guiño está listo allá te hizo todo su clear el cabrón otro diego maradona no m ah ya ves neko está lleno de pieguitos diegos pa po ch que ocurre cuando cicatrizan las viejas y ese flash que pedo ya me dio sida ya me dio sida el flash representa el flash representa no se fue la catarina que osaria voy a guardiar porque mi supor ya gasto su guard en el red hey cochino ven aca ven aca cochino ven aca ven aca no wolf hasta ya en funga no habia que lo estaba haciendo que vaya quema se murio se lo mutas se lo mutas se lo hizo se lo que estaba tratada de conseguir vámonos a la descarga mana le chingo la friki no hay pedo yo quiero ir a casa yo quiero ir a casa ¿Qué? ¿Quién quiere al tonto Texas? Oye, ¿quién se compró? Ah, no, no, no. Es el... Es el ítem de que alguien agarró. Oye, ¿qué se compró? ¿El fue puta jungla? ¡Ah chingado! Yo pensé que robó a alguien, pero no mató al tal. ¡Jajaja! ¿Está bien? ¡Crisis está bien, wey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con esos nivel 4, ese cabrón. Está trolleando. Cuando la alguien forza... ¿Qué pedo con ese viejo, vata? Está trolleando el viejito. ¿Pero qué puede ser si trolle? Hay otro más, el vato. Y nadie la quiso bailar. ¡Ahí se quedó en línea, wey! ¡Ya está trolleando! ¡Genial! Vamos a la que está intentando. ¡Es la Nico, es la Nico, no es Diego! Es la Nico, porque me tiró el clon. Me tiró el clon acá. ¡Ah, si es Diego, wey! ¡Está trolleando! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto, era Nico! Es que wey caigo en el game YouTube bien fácil. El suelo está de viento de sangre. Se entope, se entope para allá. Igual tiene R el Galio, no hay pedo. Se caigo. Es que así no tienen guardia. Mátalo, mosquitos, remátalo a la verga! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero son mis niños, hijos de su chica madre! Está bien que hayan venido a ayudarme y todo, pero... ¡Pero con respeto, por favor! ¡Respeto para los muertos! ¡Que ve de madre! ¡Que ve de madre! ¡Venga, no tengo! ¡Ay, ya! ¡Mejor me voy! ¡Mejor irnos! ¡No, que me puten! ¡No, que estas tías! ¡No, que... ¡Me pones! ¡No, que sigas! ¡No, que sigas! ¡Uff! ¿Será que pego? ¡No, que si me canta, mamá! ¡Salga! ¡Ey, mundo! ¡Estas cosas! ¡Me cuentan 75 varos y con trabajo los pongo! Literalmente con trabajo los pongo. La neta, muy puedo, digo. Con trabajo los pongo. ¡En eso sí concuerdo! ¡Jiji! ¡Fija! Diría un T-1 a todos los momentos. ¡Los ursinos hablan por los hombres! ¡Y la naturaleza responde! ¡Yo te entregue! ¡Todo mi amor! ¡Cretamente! ¡Ay, busquín! ¡Ay, busquín! Ya, para aquí. Tienes que tirar. Tienes nivel 5 todavía. ¿Tienes que eres el picanico? No tiene vida. Puede rato, te diría que vengas a chequear el guard aqui. ¡Guau, aquí! Vamos a pushar esto. Tírale una ahí a la parte de atrás. Esa es liguita maradona. ¡Explótalo! Está bajando maradona. ¡Pégale! Tienes que tomar un relámpago. ¿En serio? Es que vamos a pushar. ¡No! ¡Pom! El Neko me dio un recantar antiguo, en la garra putazo. Empieza Shily, vuelvo a ir para allá. ¿Cómo me gusta este refresco? Sabe a chile. Te hace poco. ¡Eh, híjale! ¡Tomo! A mí me encanta. No, to' el lado. ¿Cuál es el Neko? El Crush. Muy refresco el de Kruse. Orange crush, pero en vez de orange es de manzana Es que tiene sus derivaciones Eh, eh, no te moriste cabrón, ven acá Güey, se comió su alma, lo visto, lo viste Sí, casi crece Es bien satánico el cabrón Satánico Satánico Los sangre caliente se hirieron sobre dos hielos Tío luchado A la verga eso Diego Diego está mariconeando Con mis moquitos el vato Qué diferencia El mundo que está golpeando ya Dos hielos Dos hielos Tiene que ser O sea no, o sea no Se desaten, a mi paso Ustedes están rotos de item, mira que hasta Katarina se lo arma Ya ni coge, digo, te diré a ese cabrón puta madre, ya ni cojo En efecto, agárramelo, agárramelo, agárramelo ¡Ey! ¡Minulto! ¡Ah, no! ¡Qué pendejo estoy! Da igual Pendejo en tirar R a los idiota ¡Cojo! ¡Coño, niño! ¡Nadie lo sabía! Esto me va a mostrar que te... que te quieras Vámonos, ahora sí ahí viene ¡Ay! ¡Maldita sea! La historia de la muerte tiene mi... pasiva ¡Mam! ¡Me dio una kill fresco! ¡Oh! ¡Doblet! ¡Doblete, señores! ¡Doblete! ¡No puedes matar a los niños! ¡No puedes matar a los niños! ¡No nos estás jugando! ¡Se te recompensa unas placas! ¡Mmm! 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 ¡Mira eso! Ya me fedió el mosquito ¡Oh my Katie! ¡El mosquito! ¡Quiero comer punk! ¡Quiero comer punk! ¡Suelta la grosera, vato! será que esté bajando el disparo? me imagino que pero que tiene vato ya se ve Eduardo ¿dónde se va? al concierto de Bad Bunny ¿en México? a Monterrey ¡pala madre! cuidado de muerte ya publicaron se van, se van, se van ¿a Madrid quién va a pagar? se va con su dueña ah sí el caos clavan la peca de un magey tu nombre unido al mío entrelazano pendeja pendeja jajaja ¿cómo que no? chinga tu madre chinga tu madre pendeja me quedo en nada chinga no 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 dinero dinero y ese catarina tiene sida dijo vamos a armarnos el mejai porque vos rompe madre dijo que corazón y boca la tormenta el mejai no se lo puede armar si no está seguro si va a ser el fidiato en efecto en efecto lo malo es que solo le llevo mucho cariño a aron como le va a aron de la verga a lo creo que ya no va a querer ir con nosotros a itch mas no no es cuestión de querer ya dijo que iba a ir la palabra de un hombre no se rompe ni se mientra ni se transversa ni se pasa se cumple tu vamos a ir en tu coche mosquitos eeeeee todos vamos en el autowolfo en el wolfo mobil en el wolfo pas a ver como le sale esta mosquita no ee tambien quiere Papa la 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 hagase varon ya esta por salir pues gana te poyo wolfo una gatita cariño Una patita que le gusta, y mamo que toda la gente le pone a muerda Je, esta becilia aquí Que todo va a venir acá o que chingado Que? Todo va a venir acá No voy de mosquitos y que vas a pasar a buscarlo No, no vamos Acabamos de hacernos el dragón amor, ven acá Creo que me los estoy coquiendo Fue no solo Vas a pasar a buscar Si, obvio van a venir Que paso? Fue a quien hablas amor Pero que camión pasa? De hecho? Solo por teléfono te iba a decir No, mi huevo esta preguntando, van a venir aquí o como? Que en donde lo esta preguntando? De verdad lo dijo, verdad mi huevo Ahí viene amor, ahí viene amor Yo no pregunté nada Yo no he preguntado nada Miren más chingate ese puto El chingado prender no prender de sus errores, ¿no? Miren más chingate ese puto El chingado prender no prender de sus errores, ¿no? Y como? 04 A gato que le gusta el mamos que toda la gente le pone Que que dice Roger? Dime cuándo nacerás Creo que a mí me gustan esas plebadas, amor Parece que sí, porque no te calles Yo lo hago por el arte pintoresco De la burla sádica de ese tipo de composiciones ¿Qué eso? Vamos Sí, sí, güey, ¿cómo está? Y no olviden que... A ver, no le vale verga que lo están viendo Mira, tranqui amor Dale una... Ah, no, ya me están viendo Oh Si iba a flashear pero lo dije ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lleguen los baros Creo que van ahí con golfinho Vamos, vamos, vamos Ay, nos están viendo Qué triste Ponte Ponte Cuidado, cuidado Ese es la mi Esa es la mi Es creerlo junto Sí, la Katarina ¿Dónde está? No, no, está ahí, con el dos No, no, está ahí, con el dos Y le aplico este cabrón Lo presionamos Es el mundo Tele por mal gastado Si se escapan si es mal gastado No vuelvo que si master Dame la planta Se esta nacido el escurritito Que mas se le va a hacer A el se raspa a mi cochino vato No mame Se caen en cadenas Si hubiera tenido compromiso lo cancelaba Decía no te raspo el cochino No te raspo el cochino vato No te raspo el cochino vato No te raspo el cochino vato Sí Ojo Ojo viene flameo Eso fue ¿Ojo? Solo fue una pregunta yo no doy ahora igual dijo que quiero cero me lo enseño Se mamo Le quede chingar al chavo mas No Roger no mames Tranquilo bata Estas escribiendo puro mamar Este cabron ali coge ve la neta Algo era espectacular Mames Estas van a chingar Uy no mames Uy A me habia pegado al varo Se siguen pegandole al tanque Se metió un mosquito Alba mira que Alba mira que Alba mira que De nada eh De nada De nada dice Pero siganle pegando al tanque Pues si no es para donde Esa no fue Mame fue de verdad Se para donde Pero si no lo desgatabamos que todo lo iba a matar No encuentro fallas en su lógica Jajaja 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 Vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Tu equipo ha destruido una Van a salir una por una Ni doy oro dice Yo voy a comprar tengo, no tengo pasta No puedo cambiar ese dinero No puedo cambiar ese dinero Real de Shmakuil Shmakuil coins A huevo, ay no es el real Creo que ya valí verga Jajaja Jajaja No es el real Creo que ya valí verga se muere Jajaja Cuanto valen los cojitos de Shmakuil Quiero ver cuanto me alcanza con dos Jajajaja Con coba pero no es verga no Uff Jaja Entra la moja Es el segundo dragón que nos roban Y se lo roban HUNGLE come a los mojos Eso si vato Oh viene la Oh donde se hace la diferencia Marcan la cata wey A la verga si lo matas si lo matas Solo tiene un item No tengo para nada vato NOMAME, eso no tiene un item ALAAA No te has manacys no chingas Igual Midlane eso no tiene un item jajajajaja Pero, un Midlane, ¿no? Lo tropeo Está jugando loL3 El viene si va, ¿no? Si ¿Vas a ir a la casa de nuevo? Uy, que miedo, yo me voy Ojalá, ven Un agatec le gusta ¿Más no se ha emitido el grupo Neko? Mami, no, ando... Ya se me había olvidado esa chingada canción culera No mami, la primera vez que vi ese video dije que pedo Luego lo empieza a cantar Neko a cada rato y... El tiempo está animado, mamado Vamos a hacerlo de una vez Eso si, me late Ahí tiró teleport Ahí viene el Diego Espero que no lo hayan visto por su... por su bien No, no roba La costumbre, carnal Me agarras de perder la costumbre De este home la me espero todo, vato Espérame, 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 mamón No, eso no puedo No puedo esperar Oh la madre Ahí viene, dale ¿Cuál es? ¡Ay! Viene alguien ¿Por qué no fuiste con ellos? Lo dejamos Ay, eso hay tu suporte No mames, ¿crees o que la cagamos ahí? La cagaron Cuenta mosquita se quedó ahí, mamado Verga No te lo hagas Ay, perro, mordi Cada que termine de sparmearse de rezo Otro Eso, eso Si vieron seguido, vato, creo que sí, ganábamos ahí Se llevaban a otro Ah, es que este cabrón va a 12-3, no mames, no lo había visto ¿Quién va a 12-3, vue? La cata Ah, no mames Es cierto, vue Ya me lo fedearon, dijo el nex No le creí Un equipo ha derribado una torreta Dani, ves, kwaifu de ahora Chacho, estoy girando Ah, es un soporte, vato, que eres vieja Espera, muy bien No debe tener el lado aliado Espera, muy bien No debe tener el lado aliado ¿Hm? Vamos Yo rogo al jungla Ah, nuestro jungla, tío Vamos a ver que va a ser la Aronx Nada Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene el Dieguito Maradona Ojo Dejame Ah, vete, vete No supieron que hacer 0,10 Tremenda joyita Que va a ser a la verga No manches, es cierto, wey Todavía tuvo 7 asistencias, vato ¡Cabrón, lo mames! ¡Cabrón! ¡Lo que quita esa pendejada! Sí, sí, me tiró. Una gatita que le gusta el mambo. A la bestia, ni siquiera había visto que iba mágico. ¿Pasó, mi amor? Estoy haciendo el otro. Defensa. Tío. El barro quita bastante, eh. Vamos a la verga, si nos puteamos al mundo. Esto es buena señal. No, ni coge desde el principio. Mmm. ¡Vamos al dragón! ¡Vamos! 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 Atrae los... ¡Espergido por hijo! ¡Espergido por hijo! ¡Ah, qué huercito neco! ¡Ve acércate acá! No hay nada. ¡Ve en el mid! ¡Bueno! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Moderé a mi mamá! ¡Haz lo que quieras! ¡No! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Vamos! ¡No voy a llegar! ¡Másima Margarito! ¡Tira mejor en la penny, chavo! ¡Cuidado! ¡Vámonos para atrás un poco! ¡Vámonos para atrás un poco, Wolf! ¡Achquí hay otro jugador! ¡ikißen! ¡Esquivo! Esquivo! ¡ rewards! ¡No! ¡Que no le entres, güey! ¡Vámosle! 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 ¡Ach! ¡Te voy San Pedro! ¿Te van a ir? ¡Vámosle! Al Nico어! ¡Al Diego! Al Barus! Al Barus! Margarito, acaba de... vamos a terminar mmm, me robaron la venta mi madre novedad que a mi se bueno ni pedo que tal si no entro eh, terminamos ay me estuvo así mi claro hija dice ya mandé el video eso me interesa no mames esta raro ya nos vamos a dormir bato simon por dormir una victoria simon bato temprano mañana estamos temprano dale a jalapeño ya jalapeño entonces el viernes y vamos a ir shmakuil para que yo pida el día simon pero a que hora y seguro no va a ir si aaron ah esa puta madre ya dios que si voy a pedir chance bueno conste pues una tardecita sería a las 6 en casa de golfo tal a las 6 de la tarde simon para llegar a las 7 ahí si si cuanto más vamos a hacer esta bien tal es cierto hay tráfico hay un chico de tráfico mejor a las 5 mejor a las 5 porque queremos a las 7 esta bueno a las 5 a las 5 chingo no y yo viernes no puedo ay se fueron no tu dijiste que si podías dijo no pero unos viernes dijimos viernes pato y dijiste si si puedo no es cierto dije mensaje ¿eh? porque no puedo voy a la escuela a las 9 A las 9 Si, de hecho mi camión de la esquina para ahí Ya está Bueno señores, yo aquí cierro stream Chau, porque ganamos Ganamos, 3 partidas, ganamos Dos Dos victorias Dos Vamos a ver, vamos a ver